Yo creo que aquí reconocer la labor de nuestro gobernador del estado, es la quinta vez que viene nuestro presidente de la república aquí a esta entidad de Durango y pues sin duda habla de ese respaldo que tenemos los duranguenses del presidente de la república. Acaba de hacer un nuevo compromiso, una inversión bien importante que por supuesto va a beneficiar nuevamente el tema carretero de nuestro estado y eso habla de un presidente de la república comprometido pero que sigue haciendo compromisos día a día y pues la verdad muy contento porque sin duda va a beneficiar a todos los duranguenses. ¿En el caso económico de Coronado le ha apoyado al gobierno federal estatal para lograr esos compromisos que usted ha planteado en su municipio? Claro que sí, afortunadamente a través de los delegados federales que nos han apoyado bastante también y por mencionar solo uno, el delegado de la CEDESOL pues nos fue muy bien en la mezcla que estamos haciendo de 3x1, ya iniciamos esas obras y pues sin duda es el respaldo del gobierno federal que tenemos también en nuestro municipio, eso y muchas obras que están por iniciar.